Hola amigos, hoy ante todo un saludo para todos los espectadores de Lebrija Televisión y también para los de Trebujena que también lo ven y también para los de mi canal de Youtube hoy vamos a hacer perdice en escabeche con ensalada la perdí en escabeche, lo mismo se puede tomar en salsa que se puede tomar con ensalada pues bien, hoy la vamos a hacer con ensalada ahora os enseño los ingredientes bueno, pues tenemos dos perdices una cebolla, cuatro dientes de ajo seis o siete hojas de laurel una rama de tomillo pimienta bueno, aquí tengo para que veáis que yo todo lo compro en rama fresco, porque da mejor sabor después lo esencial también del escabeche el vino, el vinagre y el aceite y agua, ya está ya luego os enseño la ensalada que le vamos a poner comenzamos a hacerlo es una receta muy fácil luego no digáis que todo lo que digo que es muy fácil pues sí, esto es muy fácil de hacer ¿vale? ahora lo veréis bueno, vamos a lavarnos las manos antes de empezar pues como he dicho, esto es facilísimo aquí tenemos la olla donde vamos a poner todo todo en crudo, ¿vale? pongo las perdices ya lavada, pelada ahí ahora cogemos la cebolla y la hacemos cuatro trozos los sajos la pimienta la sal el tomillo y vamos a lavar el laurel bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es para el escabeche mira, tenemos 125 de aceite lo echamos ahí en un bol para poderlo mezclar 125 de vino y 125 de vinagre de vinagre bueno a la gente que no le guste esto no tengo paciencia yo para que no le guste el vinagre fuerte pues puede hacerlo también con con vinagre de manzana a mí me gusta más con este a mí me gusta más con este lo pone donde no era ya tenemos ahora lo movemos bien mezclamos bien todo y se lo echamos y ahora también le echamos un vaso de agua que igual puede necesitar más agua porque claro todas las perdices no son igual de tierna entonces si vemos que no se ponen tierna necesita más caldo pues le ponemos más agua pero al final cuando terminemos el agua se tiene que evaporar toda solamente que quede el escabeche así que nada lo ponemos al fuego y empezamos ya a que seguirse he empezado a hervir vale pues mira ya tenemos las perdices grisándose ahora tenemos que esperar por lo menos dos horas a que se pongan tiernas bueno pues esto ya va a estar vamos a esperar un poquito que se consuma el poquito de agua que tiene y ya la apartamos yo ya tengo aquí una hecha para poder adelantar y ahora os voy diciendo como lo hago tenemos que desmenuzarla le quito todos los pellejitos y la desmenuzo esto se puede tomar así calentita con la salsa le pongo unas patatas fritas y es una comida estupenda pero yo hoy la voy a hacer con ensalada con una ensalada variada ya tenemos la perdida desmenuzada ahora ya preparamos la ensalada si la queremos presenta bien pues ponemos un molde de esto por ejemplo eso lo hago yo cuando es navidad por ejemplo si la quiero poner en un primer plato la preparo en un molde estas son las ensaladas estas que vienen surtidas le echamos canónigo también bueno pues ya tenemos la ensalada le ponemos la perdida y le echamos el caldito que esto en el frigorífico aguanta muchísimo o sea siempre que tengamos la salsita del escabeche lo podéis tener un montón de tiempo en el frigorífico que no se echa a perder que aguanta un montón o sea que si hacéis dos y os sobra pues no os preocupéis que aguanta mucho yo aquí tengo las dos ya que tenía hecho de antes pues nada ya la tenemos ya la tenemos aquí presentada esta es la receta de hoy espero que os guste y que la hagáis muchas veces una cosa que quería decir que se me había olvidado darle las gracias a Ana de Artes Ana que mira el el fotocall que me ha hecho ahí y el delantá que también me lo ha regalado ella que muchas gracias ¿vale? y nada a todos los espectadores que sigan el programa que vamos a tener muchas recetas y muchas cosas típicas de Navidad así que hasta el próximo día y a mis suscriptores del YouTube que sigan adelante y que nada que el que no se haya suscrito que se suscriban y hasta el próximo día